Sumergete 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 Ábrelo sobre los ojos Mírame 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 Sumergete abandonando y abre los ojos Y amame Sumergete abandonando y cierra los ojos Mírame 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 Amami 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 Amame 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 Abandonate Déjate llegar de mi Abre los ojos Y mírame Sumergete En mi Abre los ojos Y mírame Estoy aquí Para ti Abandonate Sumergete Sumergete Ah Sumergete Abre los ojos Mírame 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 Amame 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 Gracias por ver el video.